El colombiano Alex Zapp arrancó como ministro de industria en Venezuela. ¿Se acaban las importaciones? Alex Zapp, quien pasó de estar preso en Estados Unidos a liderar el Ministerio de la Industria en Venezuela designado por Nicolás Maduro, quiere implementar un modelo de industria nacional en el que puedan producir los bienes y servicios que se consuman en Venezuela y disminuir al máximo las exportaciones que se hacen actualmente desde otros países y que suman alrededor de 8 mil millones de dólares. La medida tiene como propósito fortalecer la industria nacional, disminuir la salida de divisas y de aumentar la capacidad para exportar sus productos y servicios. Actualmente hay varias empresas colombianas que exportan productos a Venezuela o que incluso tienen sus negocios en Venezuela como reputado empresario de los cueros Mario Hernández. Según cifras del gobierno Petro en el 2023, Colombia le vendió a Venezuela a través de todas las fronteras, aeropuertos y puertos un total de 674,4 millones de dólares, que representaron un aumento en el 6,5% con relación al 2022. Colombia exporta hacia Venezuela bombones, caramelos y confites, que representaron el 7,1% del total de la oferta en 2023. Le siguieron los abonos minerales, que participaron en la canasta con el 2,4%. Luego están las premezclas para la alimentación de los animales, que representaron también el 2,4%. También se exportaron a Venezuela galletas saladas, que representaron en el 2% de lo vendido a ese mercado. Le siguieron las demás bombas centrífugas, que representaron el 2. Igualmente se exportaron demás artículos de confitería, que representaron 1,8% en la canasta exportadora al vecino país. Y están las galletas dulces, que participaron con el 1,5%. Y están las galletas dulces, que participaron con el 1,5%. Y están las galletas dulces, que participaron con el 1,5%.